... ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a VIAV, miércoles 24 de abril. La noticia hoy del día pasa sin duda por el Parlamento Gallego, seguro que lo habrán visto en la página web de La Voz de Galicia, ese enfrentamiento que se producía entre el presidente de la Junta de Galicia y el portavoz de Alternativa Galega de Esquerda, José Manuel Veiras. Por supuesto, daremos cumplida cuenta de todo lo que acontecía hoy en la Cámara Legislativa Gallega, de esa tensión creciente que se está viviendo en las sesiones que se celebran todas las semanas, pero en estos momentos nos disponemos a realizar un experimento. Hablamos en muchas ocasiones en este programa, en VIAV, de qué está pasando con la clase política española, de esa desafección que siente la ciudadanía, incluso de la falta de calidad y de altura de muchos de nuestros representantes públicos. Así que hemos decidido mirar hacia la universidad y, como les decía, participar en un experimento en el que nos van a ayudar un grupo de alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Vigo, en concreto en el campus de Pontevedra. Les voy a explicar la dinámica. Vamos a tener a cuatro grupos de alumnos, cada uno de ellos representados por un líder. Cada uno de esos líderes nos van a explicar las características de una opción política que ellos han ideado con una serie de comportamientos que en el fondo van a tener que contrapesar con el resto de los representantes, los diferentes partidos que, como decía, vamos a tener hoy aquí en esta mesa. Verán, y si no lo están viendo en estos momentos, lo verán enseguida, que vamos a tener un atril en el que cada uno de esos aspirantes a gobernarnos, al menos de una forma virtual, van a tener ocasión de presentar cuál es su programa electoral y después tendremos la ocasión de asistir a una confrontación dialéctica entre los representantes de cada una de las fuerzas políticas. Vamos a tratar de testar cuál es el grado de preparación de estos jóvenes estudiantes, como les decía, alumnos de la Facultad de Ciencia, Sociedad y Seda y Comunicación de la Universidad de Vigo y a los que ya les voy a presentar, no solamente a los candidatos, sino también a los partidos que representan. El primero de ellos es Ángel Martínez, muy buenas noches, y es el representante, el líder, el candidato de un partido llamado Sobreviventes. Sí, así es. Muy bueno. Vamos a hacer primero las presentaciones y después entramos en detalle. El segundo de los candidatos se llama Álvaro Torres y el partido por el que concurre a estas elecciones virtuales se llama Sheik. Muy buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también Jéssica Amado, que es la candidata, la representante del tercero de los partidos que lleva el nombre explícito de República Bananeira. Muy buena noche, Jéssica. Buena noche. Y completamos este cadro de candidaturas con Pablo García. Muy buena noche. Buenas noches. Pablo García es el representante y el portavoz, el candidato, en definitiva, del cuarto de los partidos que hoy van a tratar de convencernos y que lleva el título de Movin. Para que comprendan un poco la dinámica y para que nos ayuden a construir el debate de esta noche, vamos a conectar con el plato de informativos. Allí, como siempre, está Mila Méndez, que va a ser en esta ocasión la encargada de comentarnos cuál va a ser la dinámica, porque como les decimos siempre, este programa lo construimos entre todos. También gracias a ustedes y en esta ocasión en particular deseamos de una forma especial que nos ayuden. ¿De qué manera? Mila, cuéntanos. Buenas noches. Pues hoy en VIAV celebramos unas elecciones especializadas por jóvenes que desean demostrar que una nueva política sí es posible, pero además de escucharlos a ellos, también vamos a poder saber si sus propuestas convencen o no al público. Como en todos los comicios hay que votar y los canales para hacerlo serán nuestra página de Facebook y también a través de Twitter en Programa VIAV. Se presentan cuatro partidos y cada uno tiene su propio hashtag que pueden utilizar para darle su apoyo. Almohadilla Sobrevivientes VIAV, Almohadilla Moving VIAV, Almohadilla Shake VIAV y Almohadilla Bananeira VIAV. Ahora mismo van a tener la oportunidad de escucharlos y después lo tienen que decidirse. Bueno, pues estaremos pendientes de esas votaciones en el transcurso de esta parte del debate de esta noche y de este particular, de este experimento que vamos a realizar con todos ustedes. Tendrán ocasión de ver cómo van esos apoyos. Así que para que ya conozcamos cuáles son los mensajes y el contenido programático de los diferentes partidos, vamos a empezar por el candidato de Sobrevivientes, que como les decía, es Ángel Martínez. Así que Ángel, te pido que te levantes, te acerques a ese atril que hemos colocado en el medio del plató de VIAV para que nos cuentes qué es lo que proponéis. Cuando quieras. Bueno, muy boas noites, como vedes, son un carteiro, pero no son un carteiro calquera. Ainda que visto, visto, parece que hoy en día en los jornais saen muchos carteiros, y no me refiero a los de correos precisamente, vos ya me entendedes. Neste país, tenemos más políticos por habitante que cualquier otro país de la Unión Europea. Los seus derroches, los seus privilegios, costan a nosotros más de 720 millones de euros al año. Y eso, unido a sinxentes cifras de dinero que desaparecen misteriosamente das arcas del Estado. Esto no se puede permitir, desde Sobrevivientes, es por lo que vamos a loitar, sea vestidos de guerreros o sea vestidos de carteiros, por un reparto lógico e justo dos orzamentos de este país. Yo ahora hago una pregunta. ¿Qué pasaría si entro ahora en las vosas casas, si vos empezo a acoller las vosas carteiras, los vosos ordenadores, las vosas televisións? No ibades hacer nada, ibades quedar vos ahí sentados. Pues eso es lo que estamos haciendo nosotros, quedarnos ahí sentados, sin hacer nada, mirando mientras nos quitan lo que es nuestro. Por eso estamos aquí para loitar todos juntos, para que a partir de ahora esos sobres seixan para promover una enseñanza pública, gratuita e universal. Muchas gracias y buenas noches. ¡Gracias! Hola, buenas noches. Mi nombre es Álvaro y soy el representante del Partido Sheik, un partido orientado a la vida cultural y a la vida deportiva en la universidad. Nosotros nos preguntamos si la universidad es lo que nos imaginábamos en el instituto, si realmente somos felices ahora como nos imaginábamos antes. Para eso ideamos un grupo de trabajo que se llama Partido Sheik, orientado a fomentar la alegría y el trabajo en grupo dentro de la facultad. Nosotros nos preguntamos realmente si somos felices estudiando, si somos lo que pensábamos que íbamos a ser y la respuesta fue no. No hay un fomento de la cultura, no hay un fomento de la música, no hay un fomento del arte, no hay un fomento del deporte, existe realmente una sociedad amargada dentro de la facultad que es un reflejo de lo que está afuera. Por lo tanto, el Partido Sheik lo que buscaba realmente y lo que sigue buscando es que seamos felices yendo a donde queremos ir. En este caso, donde nosotros queremos ir es a la facultad, pero queremos aplicarlo tanto a los estudios como fuera de ellos. Nos estamos fijando que la sociedad está bastante triste y nosotros, a través de teatros, de grupos, de trabajos, de deportes, de la colaboración y de la convivencia entre nosotros, queremos realizar un poquito una labor para alegrar la vida, tanto dentro como fuera de la facultad. Gracias. 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 Buenas noches. Antes de nada, gracias a VIAV por convidarnos. Eu son Xaxe Camado e veño en representación do Partido de República Bananeira, pero como podes ver, non veño sola, trae o noso embaixador durante esta campaña, Emilio. Dende República Bananeira, dedicámonos a loitar polas melloras e pola evolución interna da facultade. Unha facultade de comunicación, cuchas principais necesidades son precisamente as de estar comunicados. Para ILO, é necesaria unha instalación eléctrica da que carecemos, unha instalación eléctrica con suficientes enchufes para que os alunos podan estar conectados a rede. Comunicarse tamén implica dinamismo, o que incluye o transporte. O transporte entre o campus de Pontevedra e as cidades e as vilas limítrofes é horrible, tanto en horarios como en conexións. Como podes ver, loitamos por cousas moi básicas. Non pedimos un gran desembolso de dinheiro, senón unha mellor xestión dos presupostos xa disponibles. Esa é a esencia do noso partido, o pragmatismo e a búsqueda de resultados reais e útiles. Os estudantes de Ciencias Sociais estamos fartos dos que din e non fan, e creemos que incluso nos o poderíamos facer mellor. Candidatos, profesores, militantes, compañeros e a mi, e como non, alunos tamén. Grais a todos por estar aquí presentes e escuchando mis palabras. Me alegra veros en este gran día, en este gran día especial. Especial por qué? Preguntaréis. Muy sencillo. Es especial porque hoi República Bananeira se presenta a unhas elecciones, e non cualquier tipo de elecciones, sino unhas elecciones a unha facultad. E agora, quero anunciar que República Bananeira luchará por o futuro de todos os alunos que estamos aquí. Haremos todo o que este en nosas manos e todo o que sea necesario. Buenas noches, mi nome é Pablo, e sou o candidato do partido Moving. O nosso partido surge a partir da reducción das becas Erasmus e a supresión das becas Seneca. Creemos que o máis importante dentro do sistema universitario, aparte de asignaturas, exámenes, profesores, etc., é poder adquirir unha certa cultura, sobre todo en un mundo globalizado e que está en constante cambio. Vivemos en unha sociedade da información, en a que tenemos que estar en constante movimento, para que non nos traten como ovejas. Ademais, defendemos o movimento dentro da facultad, que os alunos non se centren en unha asignatura, sino que traten de aprender todo o que podan, que lean, que vean cine, jueguen a videojuegos e que absorban toda a información que podan, para non ser unhos dogmáticos. E, sobre todo, que estén suficientemente locos como para tratar de cambiar as cousas, porque realmente só os locos feron capaces de cambiar o mundo. Siento orgullosa de reunirme con todos vosotros hoxe, en a que será, ante a historia da facultad, a maior proposición por a liberdade e movilización dos estudiantes da facultad de Ciencias Sociales e da Comunicación. Yo pedí mi beca hace un año, por entonces, todos estábamos muy animados con las becas, la Seneca, todos os compañeros estaban muy decididos. El problema é que, a la hora de la verdad, muchos de ellos lo rechazaron. Hoy estoy aquí para haceros ver la vergonzosa situación económica en la que vivimos, especialmente centrándonos en el mundo universitario. Desde Moving somos plenamente conscientes de la complicada situación económica de nuestro país, que vivimos día a día en primera persona. Hay que luchar por nuestros intereses, por nuestras becas, porque no todos podemos permitirnoslo. No todos podemos salir ahí fuera con nuestros ahorros, con la cuenta de Mave y Papá. Pues estas eran las ideas fuerza de estos cuatro partidos virtuales con los que hoy vamos a tratar de hacer este experimento, Sobreviventes, Shake, Moving y República Bananeira, partidos por los que ya pueden votar en función de los argumentos que han sido puestos encima de la mesa por los cuatro candidatos de estas cuatro formaciones. A partir de ahora vamos a abrir un bloque distinto porque vamos a abordar diferentes asuntos fundamentales de lo que está sucediendo empezando por la economía. Bueno, la economía, sin duda el asunto fundamental del que hablamos desde hace cuatro o cinco años cuando esta crisis que parece que ha venido para quedarse empezó a perturbar nuestras vidas. Así que empezamos por ti. ¿Quién tiene la culpa de lo que está pasando? Eu creo que a culpa está claro es de los políticos, ¿no? Estamos, fixaronos, centrar en un estado de economía en recesión. E o goberno, o que non sabe darnos as solucións, o máis ben, non quere. As cousas nos están facendo ben, esto poden nos decir, por ejemplo, os datos do paro. O paro xa supera o 26%. A poboación síntese ameazada, ¿no? Hay gente que a están desahuciando da súa propia casa. Estamos actuando baixo presión. Están nos metendo medo. Os políticos están nos... non nos deixan reivindicar os nosos dereitos. A xente ten medo, moita xente non protesta e ten medo de perder hasta o seu traballo, ¿no? E por enriba, o goberno pon nos propostas e dinos que se non nas aceptamos, ainda será peor. E isto é o que non... isto é o que non pode ser. Bueno, Álvaro, vos reivindicades a felicidade por encima de todo. É posible ser feliz en estes tempos? Eu penso que é necesario, non posible. Primeiro de todo, aclarar que para mi o problema económico ven dado sobre todo por a falta de información. Non vinha ningún político que salise a explicar que xenerou a crisis, que provoca a crisis e que vai solucionar a crisis. Eu non vinha. Vinha un señor que se chamaba Leopoldo Abadía, que saleu, explicou non. Pero ningún político penso que está preparado nin sabe por que chegamos a este punto de crisis económica. Sobre todo, para nós, o noso objetivo é que se hai que elevarlo de alguna maneira que se reparta esa maneira de elevarlo. Non pode ser que un porcento da xente viva moi ben e, sin embargo, o 99% restante estemos pasándola bastante canutas, bastante mal. Sobre todo, un reparto máis equitativo da renta dos impostos. Non pode ser que a xente saque os cartos de España como se está sacando váyanse de rositas, literalmente, ademais. Jessica, no vos ocaso, que percepción tedes do que está acontecendo e de quen pode ser o culpable do que está acontecendo? Ben, coincidimos con Anxel en que os políticos teñen gran parte de culpa, outra tanto, aos bancos, é todo o mesmo. Pero, como xa dixe na presentación o meu partido, creouse, baixo a idea de que é máis interesante xestionar ben que invertir máis. E creo que iso se pode aplicar á crise económica que temos hoxendía. Como dixe Álvaro, hai que repartir, repartir todo, tanto o bo como o malo. Nos recortes sucede o mesmo. Estamos recortando precisamente nas dúas áreas, especialmente en educación e sanidade, nas que realmente é un suicidio ese recorte. Porque a donde nos vai levar? Se son as únicas dúas áreas que a longo prazo nos van a dar frutos. Por así dicir, as máis práticas. Entón, non ten sentido o que estamos facendo. Parece mentira que o teña que dicir eu aquí que non teña solución da crise. Por solución os preguntaréis enseguida porque como son os partidos políticos o partidos políticos teñen que aportar solución ao que está acontecendo. Así que, Pablo, vos que diagnóstico facedes do que está acontecendo e de quéns son os culpables? Eu vou llevar un pouco a contraria o que están dicindo. Me encanta. O único que coincido con Álvaro é que hai desinformación. Pero a desinformación é a nosa culpa. O sea, a día de hoy, no ano 2013, estamos a dos clics na red de obtener todo tipo de información que queramos. Que pasa? É moi cómodo estar en casa e ver que subiu a prima de riesgo. Tres cuartas partes da población non sabe o que é a prima de riesgo pero saben que que suba é malo. Así como a crisis. A crisis chegou en 2007. Que pasa? A crisis é mala. Quem gobierna? Zapatero? Que cabrón. Básicamente foi un pouco así. Había que buscar unha casa de turco. Foi o PSOE cando já houve isto foi algo que já se arrastrou hace tempo. Lei do suelo. Crisis imobiliaria. Muitos temas. Entón, os culpables somos nosotros un pouco. Nos tratan como ovejas dentro de un mesmo rebaño. Nos dicen que hai que hacer isto, que hai que hacer recortes cando non hai ningún ejemplo de un país que se salvara de unha crisis a base de aumentar os impuestos, por exemplo. Entón, a solución a temos nosa a base de iso, de información. Pablo, consumimos o minuto de tempo, así que agora vamos a tener un minuto máis para falar de economía e para facer réplicas e eu vos dixía que alternativas plantexades neste caso de sobreviventes para resolver esta situación. Bueno, eu contestando a lo que dixou Pablo teño que dizer que realmente os medios de comunicación non digo todos pero unha parte ou gran parte están controlados por o Estado, por o Governo e por as fuerzas políticas e os líderes de opinión que realmente ten unhos intereses entón, pois esos intereses obviamente se van a ver reflejados aí con lo cual a población muchas veces non podes saber non podes saber o que queres sabemos o que nos cuentan e o que nos transmiten e bueno, por outro lado creo que realmente existe se están perdendo muchísimos derechos muchísimos e que no se poden recuperar que luego va a costar un montón recuperarse derechos que nos ha costado mucho tiempo ganar agora va a costar poquísimo perderlos se están perdiendo e se aplica por exemplo la doctrina del shock os políticos se aprovechan del medo que tiene a gente porque non poden cubrir ni siquiera sus necesidades básicas de alimentarse ou tener unha vivienda que é un derecho fundamental para quitar outras cosas que agora já se aprecian como un lujo casi como becas e ayudas outro tipo de cosas las plantean como eso e sin darnos cuenta teniendo que dedicarnos a poder comer tener unha casa ou derechos básicos desta percepción que tiene Sara Lamas de los medios de comunicación me interesa que hablemos despues un poquito máis pero vamos a seguir con las réplicas o lo que é estrictamente a economía e Sara non me hizo mucho caso pero a ver si tú me lo haces e me planteas alternativas que desde tu partido desde Sheik creéis que se pueden poner en práctica para enderezar el rumbo como dije cuando me preguntaste antes de la economía primero de todo un reparto máis equitativo de las tasas impositivas si existe un aumento de esos impuestos non entendemos como esa cantidad ingente de dinero va repartida a pagar unha deuda que é privada é que al final a deuda que estamos pagando nosotros unha parte é pública pero moitas para salvar os bancos se nos vendió de alguna manera que sin esos bancos non podríamos salir de aquí e tenemos ejemplos que vale que son un poquito raros e únicos como é Islandia pero que se deixaron caer os bancos se deixou caer o sistema financiero e non pasou nada non pasou nada pasou un tempo e dai se solucionou como partido a noso nos gustaría sobre todo orientar ese novo reparto a la reducción del IVA nos teatros reducción del IVA a actividades deportivas e culturales que é o nosso objetivo e sobre todo porque unha sociedade sin cultura é unha sociedade que non é crítica unha sociedade que non é crítica nunca se vai arreglar nunca todos queremos que esta situación se arregle a raíz de la educación e con la cultura Jessica por vuestra parte soluciones bueno antes de nada quería responder ya a Pablo porque dixo que tiñamos a información a un clic creo que n'eso que se equivoca que en o momento no que as conferencias son teleconferencias as ruedas de prensa son sin preguntas a información está se negando e non está un clic como solución obviamente como xa dixen non teño solución a crise pero si teño a solución a estas medidas as que falábamos o recortes que eu creo que é unha regeneración política total non é sustible este modelo con estes políticos que están obiando por completo a sociedade que perderon a perspectiva da realidade rematamos contigo Pablo bueno un segundo unha frase que vai decir suelo decir que internet nos fará libres internet é un medio que non está politizado grazas ao cual podemos acceder á información que queramos que luego nos centremos en cinco periódicos e é outra cosa bueno unha solución a la crisis non troca non temos o partido si que pedimos o tema que insistí antes recupero un poco as becas de tanto de Erasmus como de Seneca porque realmente se nos está tratando aos jovenes un poco mal dentro de esta crisis que os primeiros recortes foram en a educación e somos os profesionales de mañana entón 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 que unha 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 europea Si queremos entenderla como tal, tenemos que dejar que cada uno de los alumnos puedan viajar independientemente de la capacidad adquisitiva que tengan y que puedan aprender un poco. Bueno, la formación como una de las reivindicaciones que ponen encima de la mesa los representantes, en este caso el representante de Moving, y este es el bloque dedicado a la economía. Probablemente la economía vaya a ir salpicando el resto de los bloques temáticos, pero este específico tiene un nombre que es este. Bueno, la corrupción, la famosa corrupción, y empezamos por ti Pablo, ¿son corruptos todos los políticos? Son todos los que quieran. Lo que me llama bastante atención de este tema, no voy a hablar otra vez de Bárcenas, del caso Nos, del caso Pokémon, es un poco lo del tema de la ley de transparencia. Me hace gracia que en el 2013 salga el tema de la transparencia por parte de los partidos, cuando debió de ser algo a mi entender, a mi entender de Moving, que deberían hacer con la constitución. O sea, yo si estoy votando a, estoy eligiendo a alguien que me represente, debería saber a dónde va todo mi dinero, también un poco de eso. Es algo bastante inaudito y también cómo se lo están tomando. O sea, el tema de Rajoy apareciendo, dando una conferencia para hablar del tema de Bárcenas, en una pantalla me parece un insulto al periodismo, me parece un insulto a la sociedad. Porque yo tengo derecho, yo no le he votado, pero sé que hay gente que le ha votado, entonces tiene derecho a saber el porqué. O sea, sirve al pueblo, no el pueblo le sirve a él, que parece que no entiende ese concepto. Bueno, la gestión que está haciendo en este caso el presidente del gobierno de la crisis Bárcenas, Jessica, vamos contigo. Reproduce un poco a pregunta, o té de esa sensación de República Bananeira de que todos os políticos son corruptos. También me gustaría introducir unha variable nova, que por qué credes que moitas veces políticos corruptos siguen tendo respaldo das urnas? Non hai unha responsabilidade da ciudadanía tamén? Pois, básicamente, porque non hai outra opción. É triste, pero non hai outra opción. A corrupción é absolutamente vergonzoso, o que estamos a ver en España, o que está a suceder. Pero quería leer que otro día encontré, creo que publicou Comisión Sobreiras, que un índice de corrupción en España está ao nivel de Botsuana. Nese índice, número... Sí, o índice de transparencia internacional, me parece que é ese, sí. Sí, sí, estamos, é eso, o nivel de Botsuana é cerca de países como Letónia e incluso Corea, cando os que se supón que deberían ser os nosos modelos, os escandinavos, Noruega e así, que danos a nos luz. Esto hai que solucionarlo de alguna maneira, como dixen antes xa, vou a repetir creo que todo o tempo, porque a idea máis base é que a regeneración política, porque non é sustible esto. Ademais, a limitación de mandatos, tamén creemos que sería unha evolución, porque dóns dúas legislaturas é suficiente para que un político poida servir ao povo, que é o seu deber, sen perder a perspectiva. Álvaro, no vosso caso, como valorades ou que dano credes que pode estar facendo o sistema esta corrupción? Pois, primeiro, que entristece a toda a sociedade, dá bastante pena poñer as novas, as noticias ou lelos periódicos, abrir internet, dá pena, como o noso objetivo é alegrar un pouquinho, intentar arreglarlo desde abaixo, desde a educación, os políticos futuros. Entón, penso que unha educación que non este separada, como está separada, por clases políticas, xerará políticos que non estén separados económicamente. Eu non podo educar a un rapaz separado de outro, porque eu teña cartos, e ele non, e despois pretender que cando atúe de maior, non atúe igual. Entón, desde o noso partido, o que buscamos, sobre todo, primeiro, é condear absolutamente a quen sea corrupto, e non como está pasando agora. Pablo decía que non quería falar do caso Urdangarín, pero hai xe ir a catar. Temos o exemplo da señora que encontrou unha tarxeta de crédito, e vai presa. Entón, penso que eso é o primeiro que se ten que solucionar. E despois, desde a educación. No vos o caso, credes que son corruptos a meirán de parte dos políticos convencionais? Pois, eu creo que sí, sen dúbida. De feito, hai, teño aquí un dato, que existen en España varios estudos que estiman a cantidade de dinheiro en negro, que é de 250.000 millóns de euros, e nos comparamos esta cantidade ca cantidade dirixida a becas en 2013, que nin sequer alcanzou os 1.200 millóns de euros. O que está claro é que o dinheiro existe, o dinheiro está aí, a resgardo desa élite, cando debería de estar aquí para fomentar unha educación pública, para fomentar unha sanidade pública, porque é que vivimos nun país no que a corrupción, é o que decía Álvaro, a corrupción está a orde do día, abres os xornais, miras as noticias, e hai seis, sete noticias entre as dez primeiras que son de corrupción. As estafas de banqueiros están a orde do día, o sobresoldo, o dinheiro negro. De sobresoldo, despois podemos falar na contraríblica, porque vos presentades como un carteiro, que supoño que algo ten que ver co sobres, que nos últimos tempos ten un doble significado aquí neste país. É un non sei, se relaciona a corrupción con esa desafección que ten a cidadanía cara a clase política actual, e é un non sei, no vos o caso, que futuro llevedes ao actual sistema de partidos? E credes que estamos nun momento no que vai rematar un ciclo político, digamos, que ten que aparecer outra cousa? Bueno, eu, desde o punto de vista de estudiante de comunicación, un pouco, antes de economista, eu o que sempre digo é, se mientas, miente ben. O tema é que, un pouco insistir en o que dixía antes, a día de hoy cualquera se pode enterar de tus trapos sucios, así que, os políticos en España non están utilizando a comunicación como deverían. hai unha cousa que se chama redes sociales e hai un público, que é o público joven, grazas ao qual llenan as redes sociales e están enviándose unho a os outros constante información. E é un público desaprovechado. Non hai constancia. Un pouco o de Bárcenas, hai unha foto en a que se vai facendo un corte de manga a os periodistas. A los dos minutos... Unha peineta, exactamente. Bueno, mismamente. A los dos minutos, esa foto está por todas partes, por todo o mundo. Pode ser un pouco que te están vacilando. Sabes, eu me sinto un pouco vacilado. Jessica, vos sentides tamén vacilados, como estaba dicindo Pablo. Sí, obviamente que non ten ningún sentido que estén roubando diante das túas narices, así de claro. Ni limitan, ni nadie os vote. É increíble. Algo máis da corrupción? Que quería falar unha compañera. Desde República Mananeira queremos decir que non nos sentimos para nada identificados cos partidos políticos que hai actualmente. Son os continuos casos de corrupción que estamos vendo, os que xeran en nos unha certa desconfianza e os que fan que os índices de abstención nas urnas sean tan elevados. Vamos a continuar pero antes para que cada un de vos faga a súa composición de lugar vos ir adiantando como están as votacións deste momento para que o que vai máis rezagado apure un pouquinho de cara ao final. Así que imos a empezar por sobreviventes. 28% dos votos ustedes neste momento. No caso de Sheik 30% dos votos. República Mananeira 10% dos votos. E rematamos con Movin que ten 32% dos votos. Estamos nestes momentos así pero ainda está votando a xente esto parece gran hermano. O rematar esta parte do programa de hoxe saberemos definitivamente que é a candidatura que está recibiendo máis apoios por parte da xente que está vendo este programa. Álvaro, estábamos falando da corrupción e desa sensación de que pode haber un fin de ciclo. Eu non sei si queredes que a xente nova como vos están estas que non se siente representados por os partidos que os están nos arcos parlamentarios. En canto de representación eu non me sinto representado. A gran frase do 15M da porta dos soles non nos representa. É un reflexo da sociedade. Eu non creo que sean os jovenes só. A mi me parece que encorsetarnos aos jovenes con a carga de que somos nosotros os que non estamos representados por os políticos é mentira. Eu considero unha mentira porque os médicos que salen á calle non ten 18 anos. Tienen 40, sú carrera, sú mir, sú oposiciones e sú trabajo fijo. Os jovenes estamos afectados por a parte educativa que nos toca e lo vemos en casa que probablemente de los que estemos aquí ou moitos ejemplos que estén en casa os dos padres ou unho de los que vivan están en el paro. Entón, nos vemos afectados. Pero sobre todo é unha falta de representación porque, como dixía a mi compañera antes, non viven en la realidad. Os políticos hoxe en día e viene dado por a educación viven en, non vou dizer outro mundo, pero sí en outra situación, outra realidad que non ten nada que ver con a gran maioria de nosotros. Somos o 99 contra o 1%. E iso se refleja en os jovenes e os maiores. Ángel, para rematar este bloque de corrupción, se coincidimos e coincides en que o modelo convencional de facer política está esgotado como consecuencia da resposta que se está dando a crise económica, cal é o futuro? Eu creo que a xoventude sí que rechaza ese modelo, esa política tradicional, non? eses rechaza os partidos tradicionais. Mais ben os jovenes centrámonos en política alternativa, en movimentos como o 15M, porque son os que respaldan... Pero son reais eses movimentos, como movimentos de protesta poden estar ben, pero despois a hora de gobernar, como se pode traducir eso? Porque despois para gobernar hai que facer unha serie de cousas. É o que lle falta o 15M, non? Chegar a formar eso, un partido que nos represente, como un representante que nos represente e que defendan os nosos intereses. Sara, estás sentindo. Si, no, yo estoy de acuerdo, o sea, simplemente que tamén opino que os políticos en España son corruptos porque poden serlo, o sea, claramente, en outros países non pasa o que pasa aquí, porque en este ya está, é o que decían a la orden del día, te levantas e já é casi normal ver, pois que un político robou non sei quantos millóns de euros ou que tenía escondidos en non sei onde, é así, en outros países pasa eso e, ni de broma, la población e os votantes se lo toma, sí. Bueno, vamos a pasar de seguida a outro bloque, pero antes, por ver gráficamente o que les comentaba, os resultados, vamos a verlos agora sobreimpresionados en a pantalla, os resultados e os apoios que están recibiendo cada un dos partidos aquí representados, já les decía, en estos momentos el que va ganando é Movin con el 32% de los votos, Sheik con el 30%, sobreviventes con el 28% e República Bananeira con el 10%. O penúltimo bloque que va a versar sobre juventud, en concreto sobre a desafección de la juventud con a clase política. Bueno, vamos a empezar con Jessica. Yo, si no os importa, me apetece también hablar un poco de los medios de comunicación y del papel que están jugando. Se ha hecho una acusación contundente con respecto a la imposibilidad de informarse de una forma libre. Yo no sé si compartes lo que expresaba hace un ratito tu compañera. Sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Respecto a comunicación dos partidos, hoxendía os partidos mayoritarios, o PP e o PSOE, quedanse totalmente rancios, por así decirlo. Estamos escoitando continuamente o mes, modeles, falando de palabras como o movimento, como o cambio, como é o momento, como somos os primeiros. Realmente non significan nada, toman as en van. E a parte que é xo... Pero un momento, Jessica, estás falando sobre a utilización da palabra cambio, temos detrás neste plato, bueno, parte dos cartéis electorais que fixestes e está o vosso, vos falades de cambio tamén, e ti como queres cambiar o teu mundo? Efectivamente, falamos de cambio, como dicen, aplicados a facultad dunha maneira práctica, e teño que decir que para os estudantes da facultad que o conseguimos, conseguimos que o microondas volva a ser público con a facultad. Bueno, por algo se empeza. Pois é xo, xa é un cambio. Álvaro, realmente, creedes que nestes momentos comparados con outras mocidades de outras épocas, tenes problemas para estar ben informados? Non, non é estar ben informados, é estar desinformados. Ella falaba de que os partidos políticos estaban quedando rancios, pero probablemente porque os periódicos que están detrás tamén, é a mi opinión. Pero creéis realmente que detrás de cada partido hai un periódico? Sí, por suposto, non é que lo creas que lo hai. Yo, bajo mi opinión, creo que lo hai. Pero, sobre todo, mi acceso a la información, el acceso de nosotros a la información, yo creo que é una información que está, non vou dicir manipulada, porque é moi fuerte dicir esto, un medio de comunicación, pero sí un pouco tergiversado, condicionada. Non se sacan as mesmas noticias en la portada de un periódico que de outro, sendo la noticia creo que importante para todos. Non vou nombrar periódicos ni nada por el estilo, pero, bajo mi punto de vista, estamos bastante condicionados a los que nos queren contar. Pablo decía que está a dos clics la información cualquiera que quieras, pero se están encargando de borrarla. Ahora mismo, el objetivo es que non accedamos a ella. Puede ser unha información a través de noticias ou unha información a través de periódicos, pero non les interesa que accedamos a toda. É lo que yo pienso. E non pode haber algo de echarle la culpa a los demás en este planteamiento que estáis haciendo? Non sei quén quere contestar. Non, eu creo, principalmente, por ejemplo, te puedo poner el ejemplo del 15M, que se comentou que allí solamente había estudiantes que non tenían nada más que hacer que protestar, gente que... Bueno, se dijo eso y se dijo más cosas, non? Sí, bueno, pero realmente, yo, por ejemplo, te pongo el ejemplo de unha señora que salió en la radio protestando de que realmente lo que se decía era completamente falso y que allí había muchísima más gente que estaba con su trabajo y que tamén estaba a la orden del día de lo que pasa y luchando por los intereses. Yo tamén estoy completamente de acuerdo de que detrás de cada político hai un periódico. Pablo, rematamos contigo. Bueno, yo creo que hablando del malentendimiento entre la juventud y la política, para empezar, el primer cambio que hace falta es que hace falta personas que hablen a personas. Yo cuando veo un político veo un organismo de poder, no veo una persona que me está hablando. Tú vas a Estados Unidos y Obama, aparece un late night, que no sé cuál es exactamente, cantando. Esto es algo que aquí es inconcebible, que aparezca Rajoy cantando, es súper absurdo. Pero eso es algo que se está llevando ahí. El 70% de un partido político es la comunicación y no se está haciendo bien. Lo que pasaba la generación pasada, la generación de los 90, que una persona que vive en los 90 le dan a elegir entre izquierda y derecha. Está en una especie de microcosmos. A día de hoy tienes izquierda, tienes derecha y tienes 50 opciones más gracias a la cual puedes acceder y que los medios no te permiten tan fácilmente. Bueno, el acceso a la información es fundamental, sobre todo para unos estudiantes como vosotros, pero estamos hablando en el bloque de la juventud y hay varios calificativos que se están aplicando etiquetas que se están aplicando a vuestra generación. La primera es la de generación perdida y la segunda es la de la generación emigrante. ¿Cómo convivís con esas etiquetas, Jessica? Bueno, es increíble que nos sigan esto yendo por arriba. A movilidad exterior da que tanto se fala. A movilidad exterior. Sí. Non somos unha generación perdida, somos unha generación educada que din que somos a máis preparada da historia. É moi bonito escoitar eso, pero non serve de nada se despois nos deixan marchar como non se están... Non, non, non nos están deixando marchar, están nos obligando a marchar. Despois, sin de por arriba temos que escoitar esto que parecen vaciles, prácticamente. Está moi ben se queres irte a vivir unha experiencia pero te lo que decidir ti. Non ten que decidir nadie por ti en moito menos obligarche a facelo. Simplemente eso, que se esperan que volvamos algún día pues o millor cando ele se vaya. Álvaro. Realmente un tema bastante complicado sobre todo porque como dixo miña compañera Jessica si somos a xeración máis preparada. Eu penso que con diferencia a maioría dos nosos pais ou máis dos nosos abuelos non tuveron acceso a unha educación superior xa non digo universidad sino unha educación superior tuveronse que poñera a traballar na idade na que nos estábamos facendo sexto ou séptimo de primaria eles estaban traballando pero eso non se está aproveitando e non se está aproveitando porque o final como dice un doro meus compañeros somos los profesionais do futuro pero non lle facemos falta ahora mismo na Unión Europea o que lle fan falta son e volveron a dicir antes o bellas que obedezcan como critiques como te salgas do camiño como realmente protestes vas a estar sin alado meu compañero Ángel dicía o medo a protestar o medo a perder realmente existe ese medo porque hai casos non que te ibas protestar e a un xefe e a seguinte opción por ir a protestar e a un xefe é que estás na calle e eso cospolíticos ecuapolítica é exactamente igual rematamos con vos bueno realmente bueno totalmente de acordo eu con o que con o que decían e bueno me parece la verdad bastante fuerte que vean o que pinten como vivir unha experiencia super bonita e super entretenida que unha persona joven se vaya fora e porque realmente la maioria en estos momentos en este contexto de crisis se tienen que ir fora buscarse la vida porque aquí non nos están dando oportunidades non están dándonos la posibilidad de formarnos e de avanzar con lo cual te tienes que ir fora a pasarlo muchas veces mal a vivir muchas veces en condiciones malas para poder tener unha sola oportunidade para que te dejen acceder solamente a ella e o sea e o del medo é totalmente de acordo de hecho a teoría da espiral do silencio tamén lo confirma se o resto de gente pensa unha cosa tú piensas outra moitas veces te callas porque o medo te controla entón por non ir en contra de la masa bueno este é o punto de vista con respecto a la juventud nos queda un último bloque que va de isto educación e cultura un concepto moi amplio e se queréis retomamos un pouco o que já se estaba comentando agora e que teña que ver tamén con o debate que vamos a mantener a continuación con o que teña lugar en el Parlamento Gallego ese enfrentamiento esa tensión creciente que se está vivendo en esta Cámara Legislativa e en outras como consecuencia de la crisis institucional e social que ha venido acompañada de la crisis económica se habla mucho de la posibilidad del peligro de la amenaza de unha explosión social e yo non sei Álvaro como veis vosotros que pode acabar isto Pois la explosión la explosión social aparecerá se nos exprimen máis aún de lo que están haciendo si é que é posible que lo hagan que yo creo que sí pero creo que el adormecimiento de la sociedade ahora mismo el hecho de non salir a protestar viene dado mucho por la comodidade que tenemos de estar en casa con o ordenador delante e hacer clic e tener todos os contenidos que nos entretengan eu creo que isto está controlado e pongo o exemplo de programas televisivos non é normal que non é este non, non, non deste non pero probablemente piscinas ou algo así tampouco vou a nombrar pero non é normal que sea o programa máis visto dos últimos tempos e que llevemos 14 ediciones de outro programa que en vez de educar deseduca entón si o nivel de cultura que tenemos en España e o nivel de educación que tenemos en España se refleja a través de lo que vemos e a televisión é un reflejo de la sociedade pois o reflejo non é nada bonito nada bonito e eu creo que eso en esta época está controlado o opio para o pobo se está haciendo agora mesmo en oito caso Ángel pronosticáis que pode como jovenes que sois que pode acabar habendo barricadas en la calle Eu creo que sí que tem que haber ou vai haber unha revolución esperemos que só seja social non? Están nos quitando derechos básicos como son o direito a unha educación o direito a cultura esa é a base é o futuro do noso país esto é algo que non desentra na cabeza aos nosos políticos o goberno eu creo que interesa que a xente que a sociedade teña certa ignorancia o que falaba antes de a xente teña medo e aplícase a doutrina de xoc famosa doutrina de xoc entón se interesa é que a xente teña certa ignorancia para así poder manexala non? É básicamente isto básicamente non vos o caso Pablo como credes que pode desembocar isto ou como credes que se vai canalizar ese descontento bueno relacionado con determinadas cifras económicas que falábamos no principio por exemplo o desemprego vai a ver ou credes que estaría desdispostos incluso a participar nunha movilización social? O problema é que o problema do día de hoi se ve con 15M é que se faces unha movilización social pacífica nadie te hace caso eso é un problema porque aí lo que faces é que crea unha revolución que só vai funcionar se é constructiva e destructiva o sea pero destructiva tamén o sea na revolución francesa e remontándonos hace moito e exagerando un pouco se les hizo caso cando sacaron a guillontina na calle cando provocas medo a gente te empieza a escuchar pero se estás en unha plaza se estás en unha plaza del sol quejándote yo como político que cobro 6.000 euros al mes me dá igual yo voy a seguir cobrando lo mismo yo voy a seguir yendo al parlamento me dá igual ostras pero se queman a plaza del sol empiezo a tener miedo e empiezo a escuchar un pouco Jessica pois non estou de acordo con Pablo nesto xinto porque creo que precisamente o límite temo lo que marcar nos e o límite está na violencia sí que creo que vai haber unha revolución social é obvio está se cociñando pero tampouco o sea obviamente estou a favor dela pero a solución non está aí a solución está facendo a política introducindo esta revolución na política pois mediante partidos novos regeneración total volvo a falar de regeneración pero eu que penso bueno queda un último turno de intervención en teoría de réplica deste asunto pero quería plantechar dúas últimas cousas para que as valoredes unha é moi amplia que é o futuro que percepción tedes con respecto ao futuro si tedes medo si tedes desasosego si tedes que sensación tedes con respecto ao futuro e tamén cales son os vosos referentes neste momento porque supoño que en quen non confiades está clarísimo polo que acabades de contar pero supoño que si confiades en alguén ou tedes referentes intelectuais ou políticos ou sociais que si que creedes que están ofrecendo un discurso alternativo empezamos por ti Álvaro A ver o futuro en canto a política e a sociedade está un poquinho negro polo que acabo de decir a miña compañera fai falta unha regeneración e si temos que buscar un referente non que centrarnos unha imaxen un hombrino antes que é economista non é político pero realmente explica as cousas como son e a xente que da calle que a maioria dos 40 e pico millóns que somos cultivados e entendidos da materia de todo hai moi poucos eu non me considero un deles entón a min gusta que me expliquen as cousas como eu as entendo eso en canto a para miña comunicación un referente Leopoldo Abadía sería un referente Leopoldo Abadía un dos referentes na comunicación en a política eu penso que hai un un señor un político que está salindo moito nos medios de comunicación pero que días cousas sin pelos na lengua que Revilla o de Cantabria podes estar de acordo nas formas ou podes non estar de acordo nas formas eso é sempre sempre vai ser o debate pero realmente eu considero unha persona honesta honesta e sincera Leopoldo Abadía Miguel Ángel Revilla efectivamente son os referentes de Sheik en concreto futuro e os vosos referentes por exemplo vale bueno eu a verdade que de referentes non sou ni moito menos experta na materia e creo que hoxe en día confiar en unho mesmo é o primordial salir á calle luchar por o que queres e olvidarte do que opina a gente é o máis importante e salir adonde haga falta luchar por ti por tú familia e é o que importa e punto e respecto respecto a lo que falábamos antes de los de los escraches e demás sí que creo que realmente somos nosotros los que nos estamos implicando cada vez máis creo que é o momento en que a juventud está movendo por todo o alto por a política sí está rechaceando os modelos tradicionales por suposto pero sí que creo que é o que máis está implicando e por suposto estoy completamente en contra de mi compañero de moving e bueno con datos incluso el 10% de toda la población que opina e que apoya estos escrats niega completamente que la violencia sea unha solución bueno el punto de vista con respecto ao futuro e de los referentes lo que traté de decir antes non estaba defendendo a violencia está dicindo que se las cosas siguen así o ser humano e a súa desesperación llegan a ciertos límites os escraches é pacífico pero que pasa se hace unha lei contra os escraches entón van os antidisturbios pasa lo que pasa e ya non hai escraches ese é o problema o problema é que cando se intenta hacer algo pacífico van os antidisturbios se toman medidas se legaliza tal entón se destroza entón que pasa en este campo si sigue esta misma línea lo que estás provocando é que haya mucha gente desesperada que intente conseguir sus objetivos de cualquier manera eu non le apoio pero de aquí a un futuro é bastante probable porque a gente está intentando hablar e la gente que tiene poder non escucha está oyendo referentes? referentes a día de hoy igual Revilla e Yanguita Revilla e Yanguita un pouco contradictorios si pero cuando dices algo que é cierto o sea yo intento escuchar un pouco de cada de cada palo pero realmente me gusta me gusta lo que dicen cada uno en su campo y ¿y aquí en Galicia? me dirás yo creo asente aquí Álvaro si si porque es lo que decía antes lo ves como una persona una persona que perde los nervios y no está bien no está bien pero es una persona lo estás viendo como tal no como un robot que está quieto impasible como fijo es real es una persona real Veiras creo que gana por mayoría absoluta en esta mesa Jessica rematamos contigo futuro que me interesa moito sobre todo un adxietivo vamos recurría a varios non se es medo medo completamente medo caray medo moito medo referentes después bueno creo que querías apostillar ti crees que Veiras poda ser un no si Veiras é o crack dentro do Parlamento pero ainda si solucións tampoco é que este aportando referentes Miguel Ángel Revilla como xa todos dixeron en España é o que está o que está decindo o que todos pensamos a nivel Europa Nigel Farras o eurodiputado que nos que nos dou duro un tracto con razón si si bueno futuro é referente Jessica foi moi contundente utilizando a palabra medo non sei se compartides esa sensación te des medo con respecto ao futuro en xeral a ver os caladiños non tanto medo sino a saber que todo está bastante negro de cara ao futuro e que prácticamente a única solución que queda é abandonar o país para buscarse a vida un pouco fora como já hicieron sobre todo en Galicia nosos antecesores bueno já para rematar me llama a atención ese referente que utilizáis de unha forma tan general que é Miguel Ángel Revilla e os quería hacer unha pregunta para acabar como decía que hai un riesgo sobre o que seguro que tamén habéis leído que tiene que ver con soluciones pouco interesantes a este momento que estamos vivendo bueno llamadas populismos ou llamadas de outra forma seguro que habéis leído cosas que relacionan o tempo que estamos vivendo agora con os anos 30 en Alemania coincidindo con o ascenso de Hitler ao poder e eu non sei se tenéis medo de que como consecuencia de todo isto aparezca un señor con certa capacidad para comunicar ya que estou hablando con vosotros e nos venda unha moto que despues tengamos que pagar moi cara e os pido brevedad nada bueno eu espero desde logo que non ocorra o que acabas de dizer e creo que estamos moitísimo máis informados do que se estaba en seu tempo creo que tenemos un poquito máis de como dicirlo potencia non pero sí que como te decía estamos cada vez máis informados e cada vez tenemos máis impulso a salir a luchar e realmente nosos somos os que non temos tanto que perder como nosas familias e creo que tal e como está yendo a cosa sí que pode acabar en un estallido social e creo que non vai haber nada por o estilo bueno pues os vou comunicar a quien ha sido o candidato con máis opcións de convertirse en presidente deste gobierno virtual empezamos por el que menos votos ha conseguido que ha sido República Bananeira un 12% de los votos que hemos recibido a través das redes sociales en tercer lugar está sobreviventes que ha quedado como dicimos en tercer lugar en segundo lugar Sheik 27% de los votos e enhorabuena eres el candidato que ha merecido la confianza mayoritaria de las personas que han votado en este experimento que hemos realizado gracias a vosotros te lo esperabas estas preguntas que hacemos periodistas que sientes te lo esperabas no en la facultad quedamos de últimos de primeros por la cola esto le puede pasar a alguno de los partidos que están gobernando ahora que pueden acabar quedando de últimos y de los últimos los primeros o sea que forma parte de las dinámicas electorales también que crees que has dicho que ha convencido a la gente yo creo que tengo mucha familia pues muchísimas gracias chicos de verdad por compartir con nosotros este momento tan interesante este experimento que entre otras cosas nos ha permitido saber un poco más de lo que piensa la gente joven que como vosotros decís tenéis el futuro en vuestras manos a pesar de ese miedo que me parece terrible de verdad que la sensación que os estemos transmitiendo que estéis albergando como consecuencia del momento sea el miedo de verdad muchísimas gracias y vamos a hacer una pequeña pausa ya para hablar de algo que comentábamos en el transcurso de este tiempo que es ese momento de alta tensión que se vivía esta mañana en el Parlamento Gallego a la vuelta de publicidad